Música Cómo me duele el alma de tanto sufrir La pena de tu olvido no me deja vivir Y lloro porque te extraño No puedo sin tu amor vivir Si vieras mis noches son tan frías y largas Si vieras mi vida sin tu amor no es nada Porque te llevo tan dentro de mi alma Que yo sé que nunca te podré olvidar Porque no hay nada más grande en el mundo Que el deseo inmenso de besarte más Música 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 Si vieras mis noches son tan frías y largas Si vieras mi vida sin tu amor no es nada Porque te llevo tan dentro de mi alma Que yo sé que nunca te podré olvidar Porque no hay nada más grande en el mundo Que el deseo inmenso de besarte más Música Música